Música Lourdes es educadora en los hogares de primera acogida y valoración de Cuenca. Su trabajo consiste en ofrecer atención temporal y con carácter de urgencia a niños y adolescentes que han sido separados de sus padres mientras se determina la posibilidad de volver con su familia o la alternativa de acogimiento más adecuada para ellos. Este es el primer sitio al que llegan cuando son retirados de su familia. Entonces, en ese primer momento muchos no lo entienden. No lo entienden porque para ellos, a veces, incluso la situación que están viviendo en su hogar puede ser normal, porque no conocen otra cosa. Jesús es el director de este programa. Para él lo más importante es crear un ambiente familiar para que los niños puedan sentirse como en casa. Lo principal es que sientan que es su hogar durante un tiempo. Para que sientan su hogar lo primero es tener fotos suyas. El objetivo principal es la vuelta con la familia. Como es la vuelta con la familia, nosotros no queremos ser su familia. Somos una familia durante un tiempo. Cuando ellos llevan un tiempo con nosotros y empiezan a comparar y a ver cómo es el ritmo de un hogar normal, las rutinas, las actividades de la vida diaria y la convivencia con un adulto normalizada, pues es cuando ellos empiezan a comparar y a ser conscientes de la problemática familiar. Encontrar el mejor lugar para ellos y tratar de que el proceso de salida de estos hogares se produzca de la manera más positiva posible es otro de los objetivos del programa. Algo que, según explica Lourdes, solo se consigue con una atención personalizada y adaptada a cada uno de los chicos. Con la observación que hacemos los primeros días a nivel residencial, a nivel psicológico y a nivel social, hacemos un informe y hacemos un proyecto educativo individualizado para cada chico. En ese proyecto definimos muy bien cuáles son los objetivos que vamos a trabajar con ellos en función de las necesidades que tienen. Y al parecer los cambios no se hacen esperar. Desde que llega el chico hasta que sale hay un cambio tan brusco a todos los niveles, incluso físicamente se les nota en el semblante, en la mirada, en el pelo. Es un cambio espectacular. La verdad es que yo lo recuerdo bastante feliz, para serte sincero. Era, no sé, la vida de un niño normal, ¿no? Ibas al colegio y venías y esta era mi casa prácticamente. Nuestra responsabilidad es muy, muy grande por eso, porque todos somos producto de nuestra infancia. Y trabajamos por y para que ese recuerdo con nosotros sea un recuerdo feliz. Aldeas Infantiles SOS gestiona desde hace más de 20 años los únicos hogares de primera acogida y valoración de Cuenca, en los que cada año varios profesionales como Lourdes o como Jesús acompañan a más de 40 niños y adolescentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!